Cecilia, el día de hoy la vimos en el programa Marra y Sueña que Nunca, feliz, contenta. ¿Qué ha pasado con Cecilia? ¿Qué está pasando? No, yo siempre ando feliz. Bueno, que a veces ando un poco aburrida, pero como me llevo súper bien con los de mi equipo, la verdad, la pasa excelente. ¿Sabes? Ya, por fin, ha visto que Joan y Fanny ya no van más. No, yo lo dije y le dije ahí atrás en Camerino, yo te dije que después te ibas a arrepentir de entrar al amarillo porque se iba a sentir incómoda. Yo le dije que después de una semana Joan se iba a olvidar de eso. Si nosotros sabemos que esta distracción a Joan le va a durar una semana, una semana con tres días, tres semanas, cuatro días, y después se distrae con otras cosas. ¿Es verdad? Sí, exactamente, yo creo que de aquí a una semana es fácil. Fanny y Anive existen para Joan. La veo un poco bajoneada de todos estos días y pude hablar con ella y le dije que no se confíe, que no confíe mucho en él, porque nosotros, sus amigos, lo conocemos como es. Así que ella creo que se ilusionó un poco. ¿Mucho o mucho? Creo que muchísimo se ilusionó, la verdad, pero a ver qué pasa, ¿no? Yo la veo un poco así bajoneada, un poco triste, como que ya no suena acá en el programa. Así que espero que se mejore, la verdad. Ahora tomó una mala decisión y se va a sentir mal en el amarillo. Yo pienso que sí, yo pienso que sí, porque uno como mujer yo creo que se siente mal. Un hombre como que no te dé bola, no te valore, no haga nada y que te tenga ahí en su mismo equipo. Entonces, como que a Joan más o menos le vale. Entonces, me da pinito un poco por Fanny, la verdad, porque se la vio muy emocionada, como que todo el tiempo con Joan, así como tal, como yo lo dije, y ahorita está como que bajoneada, como que triste. Así que esperemos que se mejore, la verdad, se lo digo de todo corazón. No quiero que piense que yo estoy interesada en Joan solamente por la nota o por lo que he dicho. Cecilia se lo dijo. Claro, yo se lo dije y se lo dije hace rato igual. Me dijo sí, que no sé qué, que no sé qué, que no sé cuánto, así que vamos a ver cómo le va. ¿Es difícil para ella? Yo creo que sí, porque se la ve que está enamorada de él. Joan creo que le bajó el cielo y las estrellas y ahorita estaba como que en el piso, la pobre, así que esperemos que solucione su problema, ¿no? Que es un poco difícil por la situación que ella se enteró, así que esperemos cómo le va. ¿Qué se enteró de ella? Se enteró, como lo dijo ella, por cosas de carnaval, por cosas que a veces uno hace sin pensarla, la verdad, y a veces no valora a la persona que uno tiene al lado. Yo aún no va a cambiar en la anterior temporada, igual creo que lo mismo hizo con Jessy, y en este igual creo que lo mismo está haciendo con Fanny, y la verdad me da un poco de pena por ella, porque se la ve que es una buena chica, que se enamoró de él, y bueno, ¿no? Confío una vez en el amor y creo que esta vez ya murió Fanny en el equipo, creo. Ahí quedó. Quisiera poder olvidarme de ti, con otra sacarte por siempre de mí, decirte a la cara que no me haces falta para poder vivir.